Dime la zona Dime chiquilio Dime chiquilio Rompemela por politico Semel en el Darío Fundía con mi malo Desde que éramos unos críos Ahorca me beso que yo contigo Quiero un trío Si me vengo encima y me tiro la leche Corre como un río Donde el black ella detonó Má eléctrica que yo no hay Por eso la corona Una sádica manía que es la corona La puta y de los cueros Ninguna tiene en mi toro A la cabaña ve mamos un trío A la cabaña ve mamos un trío A la cabaña ve mamos un trío Pelo sin condón pero siempre decidió Chiqui 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 lio chiqui lio Chiqui 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 lio chiqui lio Chiqui 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 lio Chiqui 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 chiqu Al pelo sin gondón pero frena decidío Chiqui 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 lio chiqui lio Chiqui 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 lio chiqui lio Chiqui 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 lio chiqui lio Al pelo sin gondón pero frena decidío Chica 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 ch Flow, la cuna del dembow.